Pajarito de los Montes Como pruebas de mi amor Llévales en tu avenido Me lo pones en su boca Por mí dale un besito Pajarito, pajarito Pajarito de los Montes Vaya buena tu lindito Desde caiga la noche Pajarito, pajarito Pajarito de los Montes Vaya buena tu lindito Desde caiga la noche Pajarito de los Montes Pajarito de los Montes Vaya buena tu lindito Pajarito de los Montes Vaya buena tu lindito Porque ya la quiero ver Como pruebas de mi amor Llévales en tu avenido Me lo pones en su boca Por mí dale un besito Pajarito, pajarito Pajarito de los Montes Vaya buena tu lindito Desde caiga la noche Pajarito, pajarito Pajarito de los Montes Vaya buena tu lindito Desde caiga la noche Pajarito de los Montes Pajarito de los Montes Vaya buena tu lindito Desde caiga la noche Pajarito, pajarito Pajarito de los Montes Vaya buena tu lindito Desde caiga la noche ¡Vaya buena tu lindito! Anda y dile a mi querida, que por ella no estoy sufriendo, que nada quiero ver Como pruebas de mi amor, le parece que lo ha pedido Que lo pones en su boca, conmigo y un besito Pajarito, pajarito, pajarito de los montes, vuela, vuela tu ritmo Antes que caiga la noche Pajarito, pajarito, pajarito de los montes, vuela, vuela tu ritmo Antes que caiga la noche Gracias por ver el video.